Después de cinco meses de liberación a los presos políticos, la situación para la mayoría no ha sido fácil puesto que tienen que enfrentarse a la crisis económica debido a la falta de empleo y además a los problemas emocionales de los cuales se enfrentan, dijo la mamá del excarcelado Hansel Vázquez, doña Lilian Ruiz. Bueno, hasta donde nosotros tenemos conocimiento y también como madres de excarcelados, ¿verdad? Nosotros sabemos la situación crítica que están pasando nuestros excarcelados porque no tienen la oportunidad de trabajar, se le han cerrado todas las puertas, inclusive ahorita tenemos la situación de los mismos estudiantes que no han podido entrar a estudiar porque sus notas fueron sacadas del sistema, entonces eso para nuestros excarcelados es una situación muy dura la cual los conlleva a que entren en un estado emocional bastante crítico. Sabemos que ellos estaban acostumbrados a su rutina de vida y ahora todo eso ha cambiado y además de eso le podemos agregar, ¿verdad? Que todas las puertas se están cerrando y que su situación psicológica muchas veces se ve afectada por eso. Pero la unidad médica, ¿verdad? Y nosotros como comité brindamos atención psicológica y atención psiquiatra lo que realmente tal vez no va a suplir todas las necesidades ni nada de los excarcelados pero estamos haciendo en lo posible, ¿verdad? Dar respuesta o apoyar un poco a todos los excarcelados que tenemos en la actualidad. Doña Lilian Ruiz lamentó que ya vamos a entrar a Navidad y que se repita la historia de la actualización de la lista de presos políticos. Sí, la verdad que tiene que ser una situación política y una cuestión de sensatez y que haya voluntad del gobierno. Porque mientras no haya la voluntad del gobierno no van a salir, al menos que sea a través del diálogo, ¿verdad? Que es por lo que nosotros siempre hemos abogado. Estamos pidiendo la libertad absoluta de todos los presos y presas políticas. Queremos una Navidad sin presos políticos. Es triste ver, hoy comentaba yo con alguna de mis, de las compañeras, ¿verdad? Que es triste ver cómo nuevamente entramos a diciembre y nosotros estamos siempre trabajando en listas para actualizar la lista de presos y presas políticas de todos sus familiares. Nosotros nunca pensamos llegar a esto, otro año más. Y seguimos nosotros con presos políticos aquí en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.